El capitán Edwin Espinosa, comandante de la estación de policía del Socorro, entregó el balance operativo presentado el fin de semana en el municipio, en el cual se presentó la captura de una mujer quien habría hurtado un celular en el municipio de Barbosa. La semana se realizaron varios planes de control y educación de tránsito, donde se movilizaron algunas motos y se realizaron algunos comparendos, pero lo más importante es que se estaba educando al ciudadano con el código de tránsito, el personal de tránsito que llegó al municipio del Socorro. De igual forma se da la captura de una ciudadana que en el municipio de Barbosa se hurta un celular, llega aquí al terminal y es capturada por el personal del Socorro, haciendo la recuperación del celular y dejando a la exposición de la fiscalía.